Hola a todos, mi nombre es Rubén Pérez, soy el creador de este canal y los que sois habituales del canal sabréis que los vídeos de entre semana son vídeos de urgencia y por lo tanto no tienen una edición o no tienen un trato tan laborioso como puede llegar a ser otro tipología de vídeos. Ahora vamos a hacer un vídeo en el que básicamente voy a explicar una última noticia muy importante relacionada con BlockFi y es que aquellos usuarios que tuvieran una wallet con BlockFi es decir, habían cuentas de interés que proporcionaban unas criptos, unos rendimientos por alojar las criptos en ellas durante X periodo y habían otra tipología de cuentas que tenían pues directamente alojadas las criptos en ellas y no generaban ningún tipo de interés, era como una wallet. Como ya comentamos en diferentes vídeos, incluido el vídeo que vais a ver en este momento por pantalla, pues habían aparecido diferentes comunicados de BlockFi en el cual nos notificaban a los usuarios que poseíamos esa tipología de cuentas que en los próximos días nos iban a informar de que podíamos retirar esas criptos. Pues lo que estáis viendo por pantalla ya es el aviso. Básicamente el día, pues mira, el 5 de septiembre en España a las 8 y media nos informaron de que se iba a proceder a permitir a los usuarios internacionales, los americanos ya podían desde hacía varias semanas retirar los fondos que teníamos en esta tipología de cuentas. Es una muy buena noticia y básicamente en este vídeo os voy a explicar cómo retirar estos fondos. Vamos a hacer una retirada conjunta de una tipología y os voy a hacer una presentación también para que una retirada que he hecho previamente, pues podamos analizarla el proceso, ver un poco os lo pueda explicar yo y posteriormente proceder a realizar un ejemplo con otro equipo diferente. Importante, puede llegar a tardar hasta 90 días. Una cosa, estoy pensando en hacer un vídeo para este fin de semana aclarando dudas. No tengo claro si será vídeo o directo. Si preferís directo, indicadmelo por los comentarios y si no, pues directamente procedería a grabar un vídeo un poco analizando los comentarios que he recibido en los últimos vídeos. Como os he comentado, vamos a dividir el vídeo en dos partes. Una primera parte es una serie de capturas de pantalla que he realizado en el proceso de extracción de mis criptomonedas. En este caso, en mi balance de la cuenta del tipo Wallet, tenía lo que vamos a ver a continuación. Ethereum y QUSH, que es una especie de cripto que tiene una correlación con el dólar. ¿Qué es lo que pasa? Estas, que son 0,49 céntimos, me las he guardado para hacer el intento de extracción ahora y el Ethereum ya lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que me he dado cuenta? Que cuando he ido a Accounts Wallet, como habéis visto, está la opción de QUSH, es retirada. Seleccionamos ahí y aparentemente nos sale esto. Y lo que tenemos que hacer, pues es muy simple. Es directamente seleccionar la cripto que queremos retirar. Posteriormente, tenemos que seleccionar la Wallet que está dentro de nuestras Allow the List. Ya veremos esto que es más detenidamente. Yo ahí he seleccionado una Wallet que ya tenía almacenada, que era la Wallet de Coinbase que vimos en un vídeo anterior. Y básicamente no me aparece aquí la Wallet, que podéis verla sin ningún tipo de problema. Le damos a confirmar y ya está. Directamente, a partir de ese momento, ¿qué vamos a hacer? Pues me voy a recibir un correo de verificación con un código que tendré que poner por pantalla. Y posteriormente, pues recibiré un código de confirmación, bueno, un correo electrónico, perdón, de confirmación de que la transacción se ha realizado. Vale. ¿Cómo creo la billetera? Perdón, ya sabéis que hoy no voy a hacer recortes. ¿Cómo creo la billetera? Básicamente, en el vídeo que estáis viendo en este momento por pantalla, en el minuto 12.33, lo explico. Y lo que tenemos que hacer, pues directamente voy a recortar esta parte del vídeo, lo voy a poner, lo podéis visitarlo. ¿Vale? Pero bueno, si no queréis visitar ese vídeo, para eso estoy hoy aquí, para dar un ejemplo, pues con qué. Vamos a recargar un momentito. Y vamos a hacer el ejemplo con Gemini, con la cripto que tiene coloridad con el dólar, que se llama Gust, creo. Y vale. A mí ya no me deja directamente retirar con otra cripto. ¿Por qué? Porque... Y es más, no me va a dejar retirarlo porque estáis viendo que las fees son 11 dólares cuando yo únicamente poseo 0,49. Pues entonces, tengo... ¿Ahora qué pasa? Imaginaos que te hubiera 12 dólares. Pues no tengo una wallet seleccionada. Pues tengo un problema. ¿Por qué? Porque no tengo una cripto. Entonces lo que tengo que hacer es paramos la retirada, cerramos, vamos aquí y directamente tenemos que ir a Profile Settings. Entonces aquí iremos a Crypto Address y lo que tendremos que hacer es añadir una cuenta. El nombre, GUS Coinbase. Seleccionamos el asset. En este sentido son GUS, GUS, GUS. Aquí lo tenemos. Y básicamente aquí venimos estos Coinbase. Ya hemos encontrado GUS y lo que tenemos que hacer es receive. Pues copiamos la dirección y la pegamos. La añadimos. Hemos recibido un código de verificación. Un momentito. Vale. Vale. Y la billetera se ha añadido correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo voy aún al dashboard y directamente procedo a realizar la tarea de wallet retirada, aparecerá que estará disponible dentro del día del 13 de septiembre. Estamos a 6 en el momento de la grabación. Pues tendremos que dejar un tiempo para que podamos extraer estas criptos. Es un mal menor que tenemos que pagar. Vale. Muchos usuarios desconocéis pues qué es una billetera fría o qué es una billetera en sí. Hay opciones en las cuales puedes utilizar Ledger, por ejemplo, que son como USBs que puedes almacenar. Las criptos puedes generar tus billeteras con las diferentes herramientas online que hay. Pero yo prefiero en este sentido Coinbase. ¿Por qué? Porque básicamente es una empresa que está en Nasdaq, que es segura y que me inspira confianza. Entonces lo que tenéis que hacer es entrar en BlockFi para añadir una billetera, por ejemplo, de Ethereum a través de Coinbase. ¿Y cómo lo tenéis que hacer? Vais a la parte derecha, clicáis aquí. No clico porque aparecerá mi nombre y apellido y solo quiero mantener un poco en privado. Y vais a Profile Settings. ¿Vale? Que es esto aquí. Profile Settings. ¿Vale? Entonces lo tenéis aquí arriba en el navegador. Aquí tenéis la opción de Crypto Addresses. ¿Vale? Y aquí tenéis la opción de añadir. Y básicamente lo que tenéis que hacer es Ethereum Coinbase. Añadís. Yo, por ejemplo, tengo Ethereum. Añadido Ethereum. Y lo que tengo que ir es a Coinbase. ¿Vale? Entrar y le voy a Ethereum. Y una vez lo tengo le doy a recibir. Y copiamos esto. Una vez lo tenemos copiado, recibiremos un correo electrónico que tengo que haberlo recibido. ¿Vale? Con un código de verificación. Ese código de verificación lo tenemos aquí. Lo apego, lo añado y ya está. Invalid porque ha sido inválido. En mi caso particular me ha salido que es inválido. ¿Por qué? Porque ya la tengo. La tengo aquí. ¿Vale? A cuenta de Coinbase. En vuestro caso saldrá que es correcto y ya está. Ya me estaba pegando y digo, está me ha salido inválido, inválido, inválido. ¿Por qué? Haciendo eso lo conseguís. Otro pequeño detalle, por ejemplo. Si tú te vas a Sibaimno. ¿Vale? Y le das a recibir. Un momentito. ¿Vale? Bueno, en Shiba Inu no. Pues toma ya. Que lío. Hacerlo con uno y me ha salido un poco la cosa mal. En Itecoin, a ver. Si quería que saliera el checkbox. No. Pues bueno. Normalmente sale un checkbox antes de recibir. Antes de poner Redside en Coinbase. En el cual os alerta de que si por ejemplo enviáis al Itecoin. No sé. Bitcoin. Pues lo vais a perder. Importante que la wallet tenga. O sea de la tipología de lo que vais a recibir. Si es Itecoin, Itecoin. Si es Ethereum, Ethereum. ¿De acuerdo? Nada más. Creo que con esto lo dejamos un poco el vídeo hasta aquí. Voy a hacer un pequeño resumen ahora en esta parte. Y vamos a analizar un poco las conclusiones. Conclusiones sobre BlockFi. Sobre BlockFi es que si con Celsius en el cual estamos recibiendo el 60% en Bitcoin y Ethereum. Yo entiendo que en BlockFi comparando las dos plataformas lo que vamos a recibir es el 50% en cash de aquellos usuarios que tengan menos de 3.000 dólares en la fecha de quiebra. El valor de la cantidad total que vamos a recibir será igual al valor en dólares del día de las criptos que teníamos almacenadas en BlockFi el día que pidieron el capítulo 11. Vale. Si tienes más de 3.000, tendrás que esperar. Si has hecho una retirada mayor de 250.000 dólares los seis meses antes de la quiebra, vas a tener que devolver una parte. Vale. Si tenías dinero en BlockFi, pues se te restará. Si no tenías dinero en BlockFi, pues seguramente irán judicialmente a por ti. A por ti. Eso, si vives en Sudamérica o vives en Europa, te da igual. Bueno, básicamente, porque no creo que habrán un requerimiento, a no ser que viajes a Estados Unidos. Pero si no, puede ser que te pidan, pues eso, que hagas un ingreso a alguna cuenta o algo por el estilo. Con respecto a lo de las wallets, está ya en procedimiento. Por favor, añadid vuestras wallets a la plataforma porque cuando tú retires el dinero, pues básicamente tardan siete días en permitirlo. Pero tú ya lo tienes preparado, pasan esos siete días y cuando te permitan hacer la retirada, no tienes que esperar. Ya puedes retirar las criptos. Yo en mi caso lo haré a Coinbase porque Coinbase tiene una, ¿cómo se dice? Una función que te necesita hacer staking a través de la plataforma de Ethereum y te da un poquito de interés. Por eso utilizo Coinbase. Y por otro motivo, porque está en el Nasdaq. Y porque al estar en el Nasdaq lo que tiene es las cuentas auditadas y por lo tanto no pueden pasar situaciones como un block file o no pueden pasar situaciones como las de Celsius Network. De acuerdo, hasta aquí con el wallet. Con la cuenta continuamos un poquito. Los que tenemos 3.000, si los juicios son favorables, ¿recibiremos un montante extra? Pues creo que no. Creo que no, lo hemos estado analizando y según mi criterio es que nosotros recibiremos un único pago del 50% de nuestra deuda y hasta luego. Los que tengáis más, pues dependiendo de cómo vayan los procesos judiciales. Recordemos, FTX había un reclamo con las acciones de Robinhood y con Arrow 3 Capital, pues no me acuerdo lo que había exactamente, pero bueno, falta un poco saber cómo irán esos procedimientos. ¿Y es positivo o negativo este plan? No lo sé. Si votas en contra de este plan, ¿qué pasará? Por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Lo que estábamos analizando es que yo había hecho una transacción de, a ver, un momentito, que justamente ahora se había quedado sin batería el ratón. Yo, por ejemplo, había hecho un movimiento de Ethereum, aquí lo tenemos, de 0,07, pues ese movimiento de Ethereum, 0,7, un poquito más. Esos movimientos de Ethereum, pues directamente los tendría que devolver y entrarían dentro de la calificación de la cuenta de intereses. Entonces, ¿a mí personalmente qué voy a hacer? Pues yo voy a votar a favor, ¿por qué? Porque por lo menos me llevo ese Ethereum y, bueno, la mitad del 50% de la deuda, que son 400 euros, mitad, unos 200 dólares, que directamente irán para comprar Bitcoin e intentar ver si con el tiempo y con paciencia puedo recuperar la inversión. Bueno, son malas noticias, son, en mi opinión, pues bueno, habrían podido ser mejores, la verdad, pero sí que es verdad que va bastante más rápido que con Celsius Neum, pues me estoy dando cuenta. El tribunal, el comité de acreedores vota a favor, entonces, yo os digo, yo seguramente, pues en su momento voté, van a tener mi voto positivo, ¿vale? Pero por ese motivo, porque en mi situación personal es beneficioso. Ya cada uno, pues tiene que ver un poco su situación. Lo que os propongo es que si queréis hacer un directo y comentar un poco por los diferentes aspectos que he hecho en este mini resumen, pues lo comentamos y después podemos debatir un poquito cerca de algún aspecto peculiar. Pero bueno, estas son unas conclusiones un poco detalladas. Disculpad por la calidad del vídeo, ha sido un poco forzado por las necesidades de las circunstancias que habían ahora, de que ha salido esta noticia ayer, he realizado la abstracción, ha salido bien y he querido compartirlo con vosotros. Nada más, espero que podáis extraer vuestras criptos y que las disfrutemos pronto. ¡Hasta luego!